hola nuevamente aquí con un nuevo perfume este botellón quería comprarlo en pequeño pero no lo encontré así que lo compré en grande este perfume es de rihanna se llama re ese nombrecito se lo va a enseñar aquí porque verdaderamente no no sé pronunciarlo pues se lo enseño ahí ese perfume este este 100 mililitros lo quería más pequeño pero encontré este este es agua de perfume 3.4 unza fluida y está en la formato pues viene la botellita viene así vamos a sacar estos cartones para poderlo aquí está la botellona la botellona porque yo digo que es una botellona enorme gigante ok este perfume es del 2010 tiene durazno ciruelas bayas rojas nardos violeta coco hibiscus que es la flor de jamaica la cayena y tiene almisque de pacholí ámbar y vainilla esos son los perfumes que tiene este perdón las notas que tiene este perfume es supuestamente chifre frutal vamos a ver vamos a probarlo también lo usa y ya pero vamos a probarlo nuevamente para dar las notas exactas miren miren el diseño que tiene aquí es una botella bastante simple bastante ordinaria en otras palabras bastante feita vamos a serlo sincera feita la botella vamos a ponerlo por aquí ahí deja que se seque la quería más chiquita pero conseguí está grande el líquido te lo tiran por aquí la botella como pueden ver no está llena hasta como uno piensa hasta aquí la llenaron hasta aquí del líquido así espesa bastante ordinaria como yo no me gusta nada que se seque porque el primer olor que sale es un olor a alcohol este perfume siempre sale el olor a alcohol primeramente que nada y después que va saliendo los otros colores dulce es dulce se siente dulcecito bastante dulce como con frutita frutita dulce es el perfume como este perfume se siente sirve para el diario vamos a ser sinceras para el diario para salir ahí con tus amigas a hacer compras a paseártela por el mall huele como a caramelo dulce y bastante dulce el perfume yo no lo hago esta segunda vez que lo olí pero cuando lo compré pues lo compré a ciegas como dicen para ver como era r suggests se siente Wasn't aöl soy evidente o nav mía es спокой automatizado Apple que es muy especial el perfume que es azul el perfume que es veraniego primaveral un olor fuerte, huele bien, y tiene un aroma a verano, huele rico, cuando pasa el tiempito y el olor se va secando el perfume ya, pero el olor es muy muy diferente, dulcecita, pero no empalaga, eso lo bueno, es un dulce que no empalaga, sutil, femenina, muy buena, que más puedo decir, me hubiera gustado comprar la crema, pero no la conseguí, así que me compré este, para el diario, no, no huele mal, huele bueno, huele bueno, un aroma veraniego, así, algo dulcecito, huele rico, el perfume huele rico, es económico, no es un perfume costoso, es de una cantante, creo que Riana es una cantante, la botella es feita, pero el perfume está bien, huele rico, huele bien rico, cuando se asienta en tu piel, huele rico, así que, no me arrepiento de haberlo comprado, me hubiera gustado comprarla más pequeña, pero no la encontré, y tuve que comprar el botellón este, así que, será hasta el próximo video, bye bye.